El uno por día del buen gobierno llegó para quedarse. Eso no es un proyecto por un año ni por dos años. Es un nuevo sistema de gobierno. Es una nueva forma de gobernar junto al pueblo. Y el pueblo es el que envía, pero es una herramienta electrónica, sus necesidades, sus reportes. Que por supuesto hemos comenzado con el área más afectada producto de las heridas que han quedado del bloqueo económico y financiero en materia de servicios públicos, en materia de educación, de salud, de las necesidades básicas de nuestro pueblo. Se encuentran ustedes en una tierra de hombres y de mujeres muy laboriosas, muy productivos. Somos también gente, y puedo decirlo con orgullo, de un Estado que de verdad entiende este momento de cambio y de transformación. Es un pueblo que reconoce desde su corazón el esfuerzo que hace la revolución bolivariana y nuestro presidente Nicolás Maduro a pesar de las dificultades y del bloqueo.